Música Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Música Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Música Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha Esta semana vamos a topar un tema que está en el debate, en la discusión ya que las elecciones del 2021 contarán con nuevas reglas pues la Asamblea realizó algunos cambios en el Código de Democracia Se supone que esto todavía tiene que tener el veto parcial o total del Presidente de la República Pues nosotros queremos aprovechar tal como está lo que ha sido aprobado y lo que se podría cambiar para conversar sobre este tema con nuestro directo amigo Fausto Camacho, quien es el coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral Fausto, gracias por aceptar la invitación una vez más tus conocimientos y tu experiencia nos ayuda bastante para dar algunas opiniones a los abogados y también a la ciudadanía ¿Satisfechos con los cambios en el Código de Democracia realizados por la Asamblea Nacional? En absoluto, creo que la Asamblea mantiene una importante deuda temas que se quedaron en el tintero y que no debieron quedarse y otros que pues en vez de significar digamos elementos positivos de avance nos parecen que podrían ser inclusive catalogados como retrocesos en lo relativo a el ejercicio de los derechos y particularmente el control social y político sobre la organización de los procesos electorales Es decir, eso justamente queremos que nos vayas a ir desglosando poco a poco pero ¿qué consideras que es el cambio más importante o significativo? Bueno, es decir, sí, te decía que no satisfecho sin embargo no hay cómo dejar de reconocer pasos positivos respecto del escenario en el cual se desarrollarán las elecciones En lo fundamental me referiré al tema de la forma de votar y al tema relativo a la fórmula de asignación de escaños dos de los cuatro componentes del sistema electoral El sistema electoral funciona como un sistema donde los cuatro componentes están interrelacionados dos de esos componentes han sido modificados por la Asamblea A entender pues la forma de votar dejamos de votarle en listas abiertas y pasaremos a votar en lista cerrada Esto es positivo porque el amparo para el diseño del sistema electoral está dado en el artículo 116 de la Constitución Este artículo dice que la ley es decir, los legisladores lo que acaban de hacer deberán diseñar un sistema electoral basado en tres principios Igualdad del voto Proporcionalidad Y paridad, alternancia y secuencia en las candidaturas entre hombres y mujeres Esos tres principios son los que deben regir Y si hemos cambiado la forma de votar eso acerca al mandato constitucional en el principio de la igualdad del voto La lista abierta es sinónimo de desigualdad en el voto por una sencilla razón algo que además el ciudadano común ni siquiera lo percibe o se da cuenta porque si tú y yo votamos en una misma circunscripción electoral que elige cinco si tú haces uso de tus cinco fracciones o opciones de voto y hago uso solo de dos tu voto vale más que el mío y eso la gente ni siquiera se da cuenta pero finalmente genera un tema que técnicamente Termina siendo fracciones de voto Claro, claro son fracciones de voto Y ahora se va a votar nuevamente en lista cerrada Sí, porque además no se usan todas las fracciones de voto y lo más grave no se contabilizan las fracciones de voto Y hay dificultades también en ese tema Por supuesto Entonces la lista cerrada sí, significa que ahora votaremos lo que se dice normalmente en plancha es decir, por una propuesta de un partido Eso te iba a decir hoy el ciudadano vota por una propuesta concreta Sí, ya deja de tener la gran trascendencia que antes tenían las personas es decir, de alguna manera ponemos un pare relativo digamos, condicionado al caudillismo exacerbado a la presencia de aquellas figuras Los personalismos Más que por sus planteamientos ideológicos, políticos, programáticas pueden ser personajes públicos de diferente índole En cuanto tiene que ver Fausto al sistema de Western dicen que esta forma de asignación que ahora hacen los escaños va a dificultar la gobernabilidad porque le va a dar valor a las minorías y entonces regresamos a la época en que había representantes de un montón de partidos que no se ponían de acuerdo Bueno, esa no es la razón o sea, me parece que es una razón argumentada por quienes estuvieron en contra de implementar una fórmula de asignación de escaños que entrega mayor proporcionalidad en la representación En un sistema presidencialista como el nuestro y una constitución que establece poderes muy importantes al ejecutivo el que haya un legislativo más proporcional, más plural con mayor representación Mejora, inclusive de transparente a la democracia No es negativo es positivo No es el parlamento del cual depende el ejecutivo como los regímenes parlamentarios europeos donde efectivamente la gobernabilidad está dada por la construcción de las mayorías que significan parlamentarias me refiero que significan la posibilidad de la estabilidad del gobierno e inclusive el armar el gabinete de gobierno Pero eso es en un régimen parlamentario Este régimen que vivimos en el Ecuador es un régimen siempre ha sido presidencialista y el actual es aún más presidencialista que los otros en el pasado Así que tengamos una representación con mayor pluralidad en la asamblea No debería preocuparnos porque no es sinónimo de gobernabilidad Entonces los que se preocupan son los grandes partidos que estaban acostumbrados a controlar todo No, los grandes partidos que están aspirando a que en el año 2021 sean ellos los beneficiarios de una fórmula de mayor concentración Como hizo el correísmo en su momento Pero por supuesto que sí eso fue diseñado ¿Y los correístas ahora sabes algo cómo votaron? Y ellos también defienden ahora porque ellos se consideran ser parte de las posibles fuerzas ganadoras del 2021 junto con el Partido Social Cristiano que son en lo fundamental más algunos independientes que han votado ahí algunos de Excreo y otros que llegaron de diferentes orígenes los que se opusieron a esta reforma Y esta reforma fue la que menos votos tuvo pero en buena hora tuvo la mayoría suficiente tuvo apenas 76 votos a diferencia de otras reformas que alcanzaron 117, 120 votos Como la tercera que me voy a permitir renumerar que me parece absolutamente positiva y es la posibilidad de que en un proceso progresivo valga la redundancia pues se irá estableciendo una paridad en el sentido de que el 50% de las listas pluripersonales deberán ser encabezadas por mujeres en cada una de las organizaciones políticas Esto lo que pretende es efectivamente corregir un hecho cierto En el Parlamento no pasamos de 40% de mujeres en el Parlamento y eso gracias a una obligación que está en la ley y que fue una acción del Movimiento Mujeres durante 10 años Pero importante para el pasado ha sido un avance Sí, sí, sí por supuesto Primero, el primer avance fue la paridad en la conformación de las listas Por supuesto Y eso es lo que produjo ese 40% Pero analizado bueno, si tenemos paridad en las listas ¿por qué no tenemos paridad en la representación? Y es muy sencillo El 80% de las listas desde el periodo de 2009 hasta el 2019 han sido encabezadas por hombres Y entonces efectivamente eso genera como producto que ya en la representación final si bien las listas la oferta electoral es paritaria la representación en sí no alcanza sino una relación de 6 a 4 Pero si decimos que ahora encabezan mujeres no estamos haciendo lo mismo Estamos haciendo una medida de acción afirmativa a fin de que efectivamente puedan llegar en mayor número las mujeres al Parlamento Encabecen las mujeres ¿en qué caso de qué listas en las pluripersonales? Las pluripersonales la mitad de ellas la norma está dictada de tal suerte que dice que entre la lista nacional y la lista al Parlamento Andino una de las dos debe ser encabezada por una mujer Y respecto de las demás listas las que tienen que ver con el exterior más las provincias que no se dividen ¿no es cierto? La mitad hombres la mitad mujeres encabezan y en las provincias donde existe distritos se dividen en distritos en concreto Guayas Pichincha y Manaví la mitad de los distritos de Guayas encabezarán mujeres la mitad de los distritos hombres la mitad de los distritos de Pichincha y de Manaví Ahí estaríamos cumpliendo la paridad Ahí estaríamos cumpliendo la paridad no solo en la oferta sino o complementando la oferta y suponemos que el resultado final será una mayor presencia de mujeres porque va acompañado del otro que nos explicabas de las listas cerradas claro que sí cuando ya es la lista cerrada indudablemente vas a votar por la propuesta por la lista y entonces la representación corresponde a lo que no se corregía aquello de que el 80% de las listas por la cultura porque es un tema cultural machista que existe en la sociedad entonces seguirán siendo el 80 el 85% de las listas encabezadas por hombres entonces si es que la lista es cerrada la posibilidad del acceso de una mujer es más difícil entonces el paso que dio el parlamento en sentidos positivos que son los tres elementos desde mi perspectiva los más positivos que contiene la reforma y los temas que se quedaron en el tintero no dejan de preocuparnos como lo relativo por ejemplo a la transmisión de resultados no se legisló nada respecto de la transmisión de resultados y al revés en vez de corregir cosas que permitan mayor transparencia ese proceso se ha puesto por ejemplo que la audiencia de escrutinios del día de las elecciones se instale a las 5 de la tarde no tiene sentido si a esa hora recién se están instalando las juntas receptoras del voto para contar los votos y entonces le van a dar nuevamente preeminencia al resultado provisorio que hace la transmisión de resultados parecería que esa es la intención pero adicionalmente la validez debe ser al trabajo de las juntas receptoras del voto no la validez eso sigue siendo igual la validez es el acta que esa junta receptora del voto produce debe llegar a la junta provincial electoral que se instala en audiencia para en audiencia pública con los delegados de los partidos abrir los sobres y retirar las actas sin ninguna violación de la custodia hoy se está poniendo que esa acta en vez de remitirse a la junta se entrega un coordinador que los llevará a un procedimiento tecnológico no se sabe quién lo va a hacer bajo qué responsabilidad con la presencia de quiénes pero adicionalmente se rompe la cadena de custodia porque sí dice que los los productos informáticos que nazcan de ese proceso serán válidos para interponer recursos pero ¿quién tiene la certeza de que esos recursos informáticos son los que deben ser? la única forma de fortalecer la seguridad jurídica de esos resultados es que esos resultados no tengan valor jurídico el único que tiene valor jurídico es el resultado que se hace en audiencia pública con la presencia de los delegados y con actas que no han sido topadas por nadie y esas ya tienen la información certera pero por supuesto la otra en teoría también pero ya se rompe la cadena de custodia y para eso hay que hacer una cosa muy sencilla en lugar de tener tres ejemplares del acta hay que tener cuatro ejemplares del acta o sea hay que corregir ese artículo para que en vez de que sean tres hayan cuatro uno para la transmisión de resultados que produce resultados provisorios que cumplen el objetivo de informar a la población de manera general en el 85 o 90% de lo que logren digamos transmitir ese día pero es mejor que el resultado oficial sobre el cual se generan los derechos y las posibilidades de interponer recursos sea el que nace de la audiencia pública como otra acta hecha en la misma junta y al mismo tiempo mira tú como eso es lo que entre otras cosas el observatorio está haciendo una propuesta a otras organizaciones de la sociedad civil para recoger temas que quedaron pendientes mal diseñados o pendientes en la reforma que fueron parte del debate en Trump no se hizo nada claro pero no se aprobó entonces para qué para pedirle al presidente de la república que en el veto parcial él corrija los temas que se equivocaron paus permíteme vamos a seguir conversando luego del corte comercial Adriana cancelame todas las reuniones no voy a ir a la oficina estoy con una jaqueca que no aguanto el jefe no viene cuanto antes vayas a ecuasanitas más rápido te curas la empresa de medicina propagada que cuida de ti ecuasanitas es bueno estar sano continuamos con debate jurídico el programa del colegio de abogados de Pichincha para quienes nos sintonizan estamos conversando sobre los cambios que la asamblea nacional aprobó en el código de la democracia y nos acompaña Fausto Camacho quien es el coordinador del observatorio ciudadano electoral Fausto antes que me vayan dos inquietudes cuando hablábamos del tema de la paridad ¿cómo quedó el tema del binomio presidencial? pues el binomio presidencial tendrá que obligatoriamente estar compuesto por un hombre una mujer o una mujer un hombre a partir del año 25 en el año 21 no es todavía obligatorio hay una aprobación para que esta paridad vaya implementándose paulatinamente en las listas ya en este proceso electoral del 21 el 30% de las listas deberán estar encabezadas en el 25 23 el 40 y en el 25 el 50% de las listas igualmente en el 25 el binomio es decir es progresivo pero ya empezaríamos pero ya es norma y es norma y hay un avance progresivo hasta adaptar los temas culturales los temas reglamentarios los temas de la vida interna de las propias organizaciones políticas que no son sencillos porque si bien la ley contribuye a generar esto hay que generar cambios en la estructura cultural de las organizaciones políticas claro así es es un tema que se arrastra de siglos no es cierto entonces tenemos que cambiando la mentalidad de los dirigentes políticos el otro tema que me queda pendiente es el tema de los distritos que hay en las ciudades que pasó con esto a ver los distritos no han sido topados esa es una otra de las cosas que es una falencia el elemento de esos cuatro componentes del sistema electoral que más incide en la proporcionalidad no es la fórmula de asignación de escaños en realidad desde el tamaño del distrito si es que existe un distrito grande entendemos por distrito grande los que eligen ocho o más dignidades al mismo tiempo la provincia del Guaya es que elige veinte si fuese como en el pasado un solo distrito ese es un distrito grande de veinte escaños en ese distrito para ponerle como ejemplo es mucho más fácil que haya proporcionalidad en la representación es más ya el pasado aquello nos demostró en la provincia del Guayas o en la provincia de Pichincha que elegían dieciocho catorce alternativamente no es cierto acá en Pichincha la posibilidad de la presencia de fuerzas medianas que finalmente son minorías era real y ahí estaban representados eventualmente Pachacuti eventualmente en ese entonces el movimiento popular democrática eventualmente organizaciones políticas que emergían y que no eran de las principales ¿por qué? ¿todos representaban a un sector? porque claro representaban un sector minoritario respecto de los ganadores sí pero no el último son realmente sectores que hay que aclarar porque si no la gente dice minoritario van de los perdedores la representación de las minorías la minoría es desde el segundo puesto para atrás o sea minoría también es el que queda segundo porque hay una sola mayoría que es el que queda primero entonces la representación proporcional de las minorías quiere decir que ellas deben estar representadas en la medida que alcancen determinado nivel de aceptación popular Fausto las últimas elecciones presidenciales dejaron dudas sobre la transmisión de resultados algo estabas planteando ¿qué cambios son necesarios que tome en cuenta el presidente de la república ahora? pues allí hay un par de cosas importantísimas la una es que la audiencia provincial de escrutinio se instale no ese mismo día sino al día siguiente que ese día nos dediquemos efectivamente a la transmisión de resultados todo el mundo preocupado en eso y todo el mundo preocupado en que el acta con el cual se va a hacer el escrutinio en audiencia pública llegue con la protección de la fuerza pública a los locales donde van a ser las audiencias y en sobrecerrado sin ninguna violación y que una vez al día siguiente que se instale la audiencia esto habrá que ponerlo en el veto pues inicia el proceso de escrutinio de los llamémos los escrutinios oficiales los escrutinios que tienen legalidad desde el punto de vista de valor jurídico de los resultados y sobre lo cual se pueden interponer los recursos por parte de los actores políticos esa es la primera reforma que tendría que el presidente ojalá ubicarla en su veto hay que establecer el cuarto ejemplar del acta de escrutinio para que no haya ningún inconveniente hoy hay un vacío que está peor que antes antes decía que un acta va a la urna un segundo ejemplar va a la junta provincial y un tercer ejemplar para publicación para hacer público los resultados en la pared ahí donde funcionó en la actualidad dice que el primer ejemplar va a la urna que el segundo ejemplar va al coordinador y este lleva a un procedimiento tecnológico y no dice que acta es la que va a llegar a la audiencia provincial de escrutinio o sea está peor que antes y eso hay que corregir vamos el tema de los montos de campaña electoral aumentaron algo así con qué objetivo a ver en lo que gasta el candidato en el tema del financiamiento de la política porque aquí también puede haber una confusión lo que financia el estado como tal y lo que sí pero además no hay que hablar solo de la campaña la política el ejercicio de la política cuesta dinero y hay que acostumbrarnos a que cueste dinero y está bien que cueste dinero porque no hay actividad humana que pueda ser significativa y productiva en política estando de acuerdo con eso Fausto no significará esto que también va a ganar el de las grandes billeteras pues podría ser que así sea porque también es un tema ese no es el único elemento el elemento principal es que hay que sincerar los costos de la política porque con billetera o sin billetera igual lo hacen por atrás mantener lo que está ahora era ubicar un millón setecientos mil dólares para una campaña presidencial y todo el mundo sabe que una campaña a la presidencia de la república cuesta bastante más que aquello y si no transparentamos lo hacen de cualquier forma corrupto entonces lo que lo que va a suceder lo que yo he venido sosteniendo que ese tipo de normas son una invitación a burrar la ley porque los candidatos no es que se van a quedar en el millón sete o se quedaban en el pasado ahora han puesto el doble eso era veinte centavos por elector hoy pueden gastar máximo cuarenta centavos por elector más o menos tres millones seiscientos tres millones setecientos mil dólares es lo que van a poder gastar un candidato presidencial pero la campaña igualmente cuesta más tú dirás pero hay partidos que ni siquiera reúnen la mitad de aquello sí está bien no reúnen ni la mitad de aquello pero hay un elemento con el cual se equipara la competencia en lo que tiene que la promoción y es el fondo de promoción electoral que sigue intacto sigue siendo igualitario y que es el que determina en realidad en buena medida porque hay esta prensa escrita radio televisión y varias publicitarias al cual tienen acceso de manera igualitaria a todos eso ha quedado tal como estaba eso ha quedado tal como estaba en el rato que tú aumentas el monto para lo que gasta digamos en este caso el carácter presidencial de acuerdo hay que transparentar pero habrá mecanismo para que el consejo nacional electoral controle eso o seguiremos violentando la norma lo que lo que tú puedes decir tres millones seiscientos pero resulta que las grandes billeteras siguen por atrás lo que ha propuesto la asamblea es algo tibio también creo que queda tinta en el tintero allí porque primero solo se duplicó el costo del gasto o el límite del gasto creo que debería haberse al menos cuadruplicado el límite del gasto pero a condición de otra cosa a condición de que los ingresos relativos al monto origen y destino del dinero que ingresa para el ejercicio de la política sean públicos mientras eso no sea público para que tú para que yo para que el ciudadano que nos está viendo para que todo el mundo sepa quien financia cada una de las campañas no servirá de nada ese sistema integrado que hoy está diseñado para que concurran de manera conjunta el SDI el CNE la UAFE está incompleto porque lo más importante es que esa información sea pública y como es pública tiene que bancarizarse de acuerdo pero esas cuentas no tienen sigilo bancario y de manera explícita debería decir que esas cuentas no tienen sigilo bancario y que los bancos están obligados a entregar la información pero no solo los bancos sino el propio CNE debe pedir a los bancos que en línea esté en la página web del CNE las cuentas de todos los partidos políticos a ver cómo se va pero por supuesto entonces allí nosotros podremos ver cuando hay el gran cierre de campaña en una plaza X de una ciudad ¿no es cierto? ¿cuánto costó eso? o no está reportado pues ¿no es cierto? claro entonces solo si el elector nosotros los ciudadanos y ciudadanas tenemos acceso a esa información antes del día de las elecciones eso es válido debate obligatorio entre candidatos absolutamente legítimo absolutamente necesario creo que ese es otro paso positivo que no habíamos señalado pero que obviamente el órgano rector de esos procesos de debate tiene que ser la autoridad electoral eso no se puede delegar a los medios privados ni a los medios públicos por supuesto porque ahí se juegan intereses de grupos también pues tiene que ser el administrador de las elecciones que se supone que es un juez imparcial es un árbitro imparcial el que tiene que a su vez contando con el apoyo de periodistas de profesionales estoy de acuerdo en eso pero es el responsable de organizar aquellos debates no solo de los candidatos presidenciales de todos los candidatos a los ejecutivos es decir presidente prefectos y alcaldes en lo fundamental pero hablan de que tengan un número de habitantes esa parte yo en lo personal me parece absolutamente equivocado no se puede legislar en condición de desigualdad el municipio grande y el municipio chiquito no ahí los electores no tienen los mismos derechos está violentando derechos está violentando el principio de la igualdad ante la ley entonces eso también puede y debe ser corregido por el presidente de la república en el veto parcial en esta acción que esperamos concurrir la próxima semana públicamente en una rueda de prensa o en algún mecanismo para ser público el pedido de organizaciones de la sociedad civil y de organizaciones políticas a las que vamos a invitar gremios también sí por supuesto gremios de todo tipo de organizaciones interesadas en el futuro del proceso para pedirle al presidente que en razón de puntos muy concretos y con razones muy concretas y propuestas ya de articular los concretos necesito una opinión última antes de que se acabe a efecto ese veto se me acaba el tiempo tu opinión sobre el juicio político a Diana Tamayín pues me parece que hay una insatisfacción en la sociedad ecuatoriana respecto del papel cumplido por la presidenta del consejo nacional electoral de varias arbitrariedades de varios temas en los cuales aparentemente se ha sobrepasado los límites de la ley se ha sobrepasado con las funciones y efectivamente inclusive ya mereció una sanción de una multa significativa de 20 salarios mínimos a cada uno de los tres miembros del consejo nacional electoral que tomaron decisiones por fuera de la ley al margen de la ley solo ese tema ya sería digamos motivo suficiente para el juicio político un hecho que ya está dictaminado por autoridad competente como incumplimiento de la norma ya sería elemento suficiente para el juicio político pero hay cosas que van más allá parecería ser que hay problemas en el reparto del fondo partidario permanente de hecho los hay hay problemas respecto de la actitud asumida con el colectivo y asumidos y los derechos que a ellos les corresponden hay problemas respecto de algo que el país ya no ya no soporta mal una confrontación interna del CNE desde su instalación hasta la fecha desde la primera sesión desde la primera sesión consejeros separados sin funciones y consejeros que acaparan todo exactamente entonces eso obviamente va en contra de la ética y de la ley entonces hay que tomar una decisión que ojalá ponga en cintura al resto de miembros y pues si es que la asamblea considera y tiene los votos porque aquí se cuentan los votos entonces hay que tener 92 votos mayoría calificada para un juicio político pues habrá que sumar y restar votos y hay que ver ojalá no se estén haciendo este rato ofrecimientos para yo te doy esto tú me das los votos que sería no sería correcto y la población va a estar vigilante de estos acontecimientos y desgraciadamente no ha dejado de ser una conducta de algunos sujetos políticos y de algunos integrantes del consejo electoral Fausto queremos agradecerte tus opiniones son muy importantes nos ha acabado el tiempo te invitaremos de darse este juicio a Diana Tamahín para ir analizando cada uno de estos elementos que se han planteado y ojalá podamos construir juntos una propuesta de veto que el presidente lo pueda recoger de acuerdo el colegio de abogados está dispuesto a ser parte de los cambios que requiere nuestra sociedad muchas gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos los cambios y de los cambios Gracias por ver el video.